Saludos y buenas noches. Primero que nada tengo que darle gracias a papito Dios, ¿verdad? Porque me da la oportunidad de vivir, de respirar y gracias a Edwin Balleste, ¿verdad? Que es el que me está grabando, ¿verdad? Para yo poder expresarme, pero sinceramente primero que nada quiero darle gracias nuevamente a Dios, a los santos y a esas personas, esos seres queridos que siempre me dan la oportunidad para seguir aquí firme, estar de pie, ¿verdad? Poder respirar, poder hacer lo que estoy haciendo y obviamente a Balleste, ¿verdad? Dios lo bendiga y lo viene de pasa, lo llamo. Quiero decirle a todos ustedes que ustedes me conocen, ¿verdad? Y saben quién soy yo. Que se limiten conmigo, que se limiten conmigo en cuestión de los dos de mano, de estar jugando con mis controles, con mi paciencia, de verdad. En general, desde la A a la Z, no importa sea quien sea, la NASA, el Navy, Marines, o sea quien sea, quien están instruyendo a esas personas en grupo para tratar de identificar quién es quién o quién es quién, para allá tú sabes, poner, quitar. De corazón, de corazón, lo que les pido es paz y amor para todos ellos. Y, por favor, respeten mis decisiones, respeten mi espacio. Ya yo no quiero ser boceador, simplemente pues le sirvo a Dios, el Todopoderoso del Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucifer es un pendejo y un mamabicho. Dios es el que manda aquí. Aquí no manda a Lucifer ni un carajo. Y lo que hay que sembrar al espacio, ahora en inglés. We all respect for all those persons from the A to Z, president, government, U.S., all Navy, Marines, anybody. I want peace. I want my space. I don't want, I don't want to be a boxer anymore. To all those persons that is in sports, respect me. If you respect me, I was...